Amy Winehouse sigue estando en boca de todos a poco tiempo de cumplirse un mes de su muerte. Su círculo sigue especulando sobre qué pudo pasar esa fatídica tarde en el barrio de Camden, en Londres. Drogas, suposiciones sobre si alguien pudo entrar en su casa antes, un cóctel de pastillas y alcohol y muchas otras elucubraciones. Nada hay claro sobre la muerte de la diva del Soul, pero lo que está claro es que su familia lleva muy mal sede centro de todas las especulaciones. Sin embargo, parece que una mano amiga se cierna ahora sobre la memoria de Amy, y no podría ser más sorprendente. Sarah Aspin, la novia de la expareja de Amy, Blackfeeder Civil, ha hecho unas declaraciones a Contact Music para alabar a la que fue el amor de su actual chico. El joven en cuestión está destrozado, como ya afirmó hace unos días en una revista. De hecho, Civil podría estar tan tocado que se estaría replanteando su vida y estudiaría escribir un libro sobre su relación con Amy y cómo se conocieron. De momento, no hay más detalles sobre este relato no autorizado, pero dada la relación que tienen Civil con los padres de Amy, no será demasiado bienvenida. Pero la novia de este escritor en ciernes, que ahora está embarazada del mismo, parece ser distinta. En la entrevista que concedió a la web, Sarah Aspin también dijo que ella nunca quiso obstaculizar los encuentros entre Amy y Civil en la cárcel, y que si hubiera sabido que la cantante estaba tan enferma, hubiera fomentado una cita. Pero es que además, bajo el halo de maternidad que envuelve ahora a Sarah Aspin, la novia de Civil ha declarado que si Amy hubiera tenido un hijo con su actual pareja, nada de esto le hubiera sucedido y hubiera sido una madre estupenda.